¿Qué tal? Soy Casey, hablamos antes, ¿recuerdas? En realidad yo solo hablé y tú te quedaste ahí. Como ahora, bien, así que no eres conversador. Al menos podrías decirme tu nombre. Es Mick, Mick Jones. Yo soy Casey, pero llámame Casey. Fue bueno hablar contigo, Mick. ¿Por qué hablabas con Trevor? No lo hacía, hablaba con Mick. ¿Quién es Mick? El chico punk. El chico punk es Trevor, lo conozco desde que era un mini punk. Entonces, ¿quién es Mick? No lo sé, pero ¿para qué hablabas con Trevor? Porque aposté con Derek, ¿qué haría? ¿Qué Trevor o Mick o como se llama el punk me invita a salir el viernes? Espero que no hayas apostado nada, porque las posibilidades de que te invité a salir el viernes o cualquier otro día son de pocas a ninguna. Es totalmente alternativo. Y yo una remilgadita. Nueva apuesta. Algo seguro. Le aposté a Casey que no podría salir con el chico punk de la escuela. Bien, que Casey saliera con un punk. ¿Qué? ¿Como un criminal? No, un punk es alguien que escucha música punk. ¿Tú eres punk? No, pero alguna de esas músicas es muy buena. ¿Así que ser punk es cool? Puede ser. Digo, tal vez no. Muy bien, bueno, ¿cómo te hiciste cool? Es algo con lo que naces. O lo tienes o no lo tienes. ¿Yo lo tengo? Muy temprano para saberlo. Bien, exactamente cómo defines cool. Cool es lo opuesto a Casey. Entiendo. Fue lo bastante cool como para tener una conversación con Trevor. ¿Y durante esa supuesta conversación te invitó a salir? No, pero lo hará. Y cuando llegue a mi consultora de modas, dile que suba. No puedo. Sí puede. ¿Qué está pasando? Emily está punkando a tu hermana. ¿Está bromeando con ella? No, está haciendo que parezca punk. Lo cual podría ser o no cool. ¿De qué estás hablando? Bien, tú y Casey no lo entenderían. No son cool como Derek y yo. ¿Tú eres cool? ¿Quieres apostarlo? ¿Qué tienes en mente? Una semana de tareas. Si nadie en esta casa te llama cool. Oh, acepto. Esto es casi demasiado fácil. Hola, papá. ¿Qué hay de nuevo? Cielos, afuera está helado. Digo, me encanta este país, pero es demasiado. Oh, ¿en serio? A mí me gusta el frío. Eso es porque soy... No puedes decir esa palabra. Nunca dijiste que eso fuera parte de esto. ¿Parte de qué? Oh, parte de la... No puedes decir lo que estamos haciendo. Hola, George. Hola, Casey. Hola. Emily, no puedo hacer esto. Se dará cuenta de que todo es falso. No insultes mi trabajo. Además, necesitas que te invite a salir mañana. Yo aposté con Derek que sí podías. ¿Hiciste qué? Aposté por ti. ¿Qué? ¿Qué le digo? No es lo que le digas, sino cómo se lo digas. Actitud ruda, ¿recuerdas? Sí, como sea. Que me importa lo que pienses. Perfecto. Sí, eso fue asombroso. Ahora ve hasta ahí y háblale. Y no digas asombroso. Hola, Trevor. Emily. ¿Hablando conmigo? ¿Qué celebramos? Quiero presentarte a mi amiga, Casey. Sí, conocí ayer a Casey. Al menos eso creo. Bien, me voy de aquí. Ustedes hablen. Nos vemos, Trevor. Te ves diferente. Por favor, Trevor. Eso rima. Sí, como Ceci y Casey. ¡Exacto! Oye, ¿te estás burlando de mí? Bien, si tú lo dices. Prepárate para hacer mis almuerzos todo el mes. Porque esto de Trevor no va a pasar. Mira, ya está coqueteando con esa chica punk. Esa no es una chica punk. Es Casey.